Cruz Azul agonizó, estuvo en coma varios segundos, pero revivió. Un rayo partió a la máquina, sin embargo, los mismos choques eléctricos se encargaron de devolverles los signos vitales a los celestes. Brian Fernández adelantó a los rayos, el goleador del torneo tuvo contra las cuerdas a Cruz Azul, sin embargo la locomotora todavía avanza y vive. Milton Carayoy y Edgar Méndez se encargaron de fundir a los hidrocálidos y usar su propia luz para usarla como desfibrilador. La máquina. Sí pita. No, no es fake news. El partido con motor nuevo, la máquina volvió a la azteca con la obligación. Avanzar y enseñar a medios y público la renovada y fortalecida versión de la que hablaron en recientes días. Al Necaxa no le importó la actualidad cementera y de forma fugaz desmoronó esa unión. Brian Fernández como de rayo. Electrocutó a Cruz Azul y puso todo a favor de los hidrocálidos. La ventaja y el momento anímico fue de los electricistas muy pronto. Tras el tanto necaxista, la máquina se perdió, los vagones volvieron a avanzar sin fuerza ni idea. Los rayos notaron la desesperación celeste y movieron el balón de un lado a otro. Ángel Sepúlveda, Fernando González y el, gasolinero, Barragán tuvieron mucho contacto con el esférico. Fernández al frente, mantuvo a Aguilar y a Lichnovsky ocupados. Con la descarga eléctrica que dio Brian en el alba del juego, Memo Vázquez ordenó tener el esférico y jugar. Con la presión celeste, Barragán con la cabeza estuvo cerca de incrementar el marcador. Jesús Corona se paró bien y... Detuvo el esférico. La máquina avanzó despacio y sin rumbo fijo. Orbelín Pineda, Edgar Méndez y Roberto Alvarado, estuvieron, como... Casi toda la temporada, imprecisos y poco productivos al frente. Jonathan Rodríguez volvió a ser el que más lo intentó. Pero no tuvo acompañamiento. Carallo adelante, solo fue un espectador más. Kai Siña, de pie en la banca, lució desencajado, su... Máquina cayó en el bache de siempre. Elías Hernández, uno de los jugadores capaces de echar a andar a la locomotora. Se lesionó segundos antes de arrancar el juego y tuvo que ver desde la tribuna la grisa actuación de sus... Compañeros. El juego siguió, las ocasiones de anotar fueron menos. Los rayos, sin buscarlo mucho, estuvieron cerca de subir el... Suelto otra vez. Con escasas aproximaciones en las áreas, el árbitro decidió pausar el juego. En el camino al vestidor. Pablo Aguilar y Edgar Méndez cruzaron palabras. Esa discusión evidenció la cruz que cargan los celestes. El complemento al volver al... Campo Necaxa siguió con su estilo soso, Vázquez quiso desesperar a Cruz Azul y finiquitar todo con otro chispazo. Kai Siña. Notó que el guión era el mismo y decidió cambiar de actores. El cabecita, le cedió su lugar a Yosimar. Yon. A pesar de que el cambio fue defensivo, la máquina comenzó a encender las calderas. Cruz Azul tomó fuerza. Y carallo, en el único balón que tuvo a modo, superó a Hugo González. El tanto cementero le bajó los... Voltios a los hidrocálidos. La máquina se quitó a algunos fantasmas y fue al frente. Edgar Méndez, abucheado varias veces, apareció... En el área y tras una gran jugada de Yotun, le dio la vuelta al marcador. En un pestañeo cruz. Azul apagó a los rayos y le dio la vuelta al escenario. Ya con la ventaja, Kai Siña decidió darle minutos. A Rafael Baca, la intención fue clara. Aguantar el resultado. Vázquez contraatacó con las entradas de Ibert Ruiz, Ricardo Montreal. Y casi enseguida Ricardo Marín. Guillermo puso a toda su artillería en el campo. La máquina, ahora sí unida, alejó. Cualquier balón que tocó su área. Kai Siña, en la agonía de la batalla, metió a Martín Cauterutio. El portugués quemó valiosos segundos y de paso refrescó su ataque. El reloj no se detuvo. Cruz azul, con sufrimiento, sin embargo, volvió a pitar.